Hola mi gente, estamos aquí en el Palacio de Gobernación, aquí en la Ciudad de México, aquí en lo que es la parte del Zócalo, la Plaza del Zócalo, y vamos a ver, a recorrer aquí esta área, básicamente ahí donde el Presidente de México está normalmente, así que vamos a ir por esta área y vamos a ver que vemos en un edificio grandísimo, muy grande, vamos para allá, vamos a mirarlo. Este es el edificio, la gente miren que grande es, bien grande, bien inmenso, como pueden ver, ahí bueno tenemos a gente del ejército ayudando, y muchas personas pasan por aquí, por el frente, como pueden ver, aquí de este edificio, bien grande, allá está por la bandera mexicana, en la bandera mexicana, en la punta, flameando, como pueden ver, vamos a ver si se ve, ahí está la bandera mexicana, ahí la pueden ver, flameando, vamos a seguir por aquí, por esta área, ahí pueden ver, como hay, muchas personas, realmente en el área, porque esto que dice aquí, mi gente, si lo hago aquí en el piso, dice, hablo, fui preso político, soy perseguido político, justicia para Víctor, y dice que un preso político, ah, bueno. y bueno, vamos a seguir, aquí por esta área, no gente, caminando aquí, por esta área, y ahora ahí, venden cosas también, aquí, adicto aquí, a este edificio, vamos a, a mirar, ahí, dice, dice ahí, feminicidios premium de Estado, condición, si, venden cosas y están hablando ahí de feminicidios y demás, aquí, bueno, venden gente guardando el lugar, pero tremendo, bien grande este, este, eh, palacio de gobierno aquí, miren en la puerta, esa es la puerta grandísima, y ahí está, eh, alguien guardando la puerta, bien grande lo pueden ver, bien grande, bien grande, bien grande también, hemos recorrido todo este edificio aquí, para que ustedes tengan idea, de esta construcción grande, aquí en, la ciudad de México, gente, es algo, la verdad que, es, único, una construcción bien, bien única, verdad, aquí en el centro, de mano, y bueno, ahí se ve que, que es de piedra, se ve que es, eh, un edificio de piedra, básicamente, y, ahí, ahí van a ir cuidando, la entrada, ahí pueden entrar para allá, y van, otra de las puertas, ahí pueden ver, bien grande, la verdad que sigue este, este, edificio de la gobernación, y vamos a, y vamos a, llegar aquí a esta pared, y vamos a tocarla, para que ustedes vean, aquí cerquita, miren, pura piedra, aquí tenemos, pura piedra, piedra dura, la verdad que sí, ahí pueden ver, y bueno, aquí se acaba ya, este edificio, de, eh, la agregación, y para allá, ahí, y bueno, es grande, y para allá, ahí, otras construcciones, esto es como un boulevard, aquí, vamos a pasar por aquí, al lado, para que vean el boulevard, donde pasan carros, también, pero es tipo un boulevard, como pueden ver, y bueno, que es la parte detrás, del edificio, aquí, de la, lo que es la, esta área de aquí, de, el palacio de gobierno, ahí pudieron ver, mi gente linda,